Hoy nos trasladamos a la sexta calle poniente y 45 avenida sur en la colonia flor blanca de san salvador donde los habitantes de la zona han reportado aceras en mal estado y varios baches Los problemas que se origina son muchos tanto para los peatones como para los conductores de vehículos Esperan que las autoridades resuelvan lo antes posible y le brinden mantenimiento a esta calle Ana Quintanilla para TL2